Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Yo me llamo César Carreón y el día de hoy vamos a tener una sesión bastante interactiva en la cual vamos a platicar sobre tres diferentes currículums que vamos a revisar. Y una vez que veamos estos tres currículums, pues ustedes esperemos que tengan retroalimentación al respecto. También los invito a que nos dejen por ahí sus comentarios para que nos acompañen y que participen con nosotros. Si tienen alguna duda sobre esta parte de los, de las masterclass de los que vamos a platicar aquí de, vamos a revisar tres currículums y también te recuerdo que tenemos por aquí un documento que espero que te sirva, donde hablamos de diez preguntas que normalmente te hacer una entrevista, que yo espero que te sirva también este documento. Lo enviamos por nuestros grupos de WhatsApp. Entonces, si quieres que te lo mandemos, nos puedes mandar un correo al contacto arroba solmasoluciones.com y a partir de ahí ya te lo podemos enviar. Entonces, es importante si quieres participar, pues bueno, que nos digas todos tus comentarios a través de nuestros grupos de WhatsApp, que ahí estamos leyéndote atentamente. En este documento platicamos un poquito acerca de cuáles son las preguntas más normales que te pueden hacer en una entrevista y también cómo podrías tratar de, digamos, aprovecharlas a tu favor. Ok. Incluso también te invito a que nos acompañes y que sigas aquí porque vamos a revisar tres currículums diferentes y vamos a dar un poco de retroalimentación de cada uno de ellos. Ok. Aquí, por ejemplo, en este, bueno, antes de iniciar le quiero dar las gracias a todos los que nos apoyaron compartiéndonos su currículum. Recibimos bastantes, pero pues por temas de tiempo solamente vamos a poder ver tres. Entonces empezamos aquí con nuestro buen amigo Gustavo, que de entrada me parece que está muy bien la presentación. solamente yo le agregaría la fotografía formal en algún lado. Sin duda algo, yo sé que no se debería de hacer, porque realmente eso ya no es algo que en el 2020 sería algo relevante. Sin embargo, por más triste que suene, es algo muy común que muchas empresas y muchas compañías sigan solicitando la fotografía como para, pues digamos, que te conozcan. Entonces yo pondría por aquí la fotografía de esta parte y por otro lado, donde empieza la parte de competencias, yo no la pondría al principio e incluso me está poniendo competencias y me está poniendo temas personales como trabajo en equipo, trabajo bajo objetivos, manejo de estrés y proactivo, junto con temas técnicos como Lean Manufacturing, Gamba Wall, Hushing Canary, Andon, Smith, análisis instrumental de físicoquímicos. Yo creo que lo mejor sería, de entrada, yo no pondría eso de aptitudes, porque todo mundo pone lo mismo. O sea, todo mundo, si tú te vas a 25 currículums en 24, dice aptitudes, proactivo, trabajo en equipo, trabajo bajo presión. Todos dicen eso. Solución de problemas, manejo de conflictos. Todos dicen eso. Liderazgo. Es decir, no sé si valga la pena mantener eso todavía ahorita en el 2020, porque todos los currículums dicen eso. Entonces mi sugerencia, yo eliminaría esa parte y empezaría a través de la experiencia profesional. En cuanto a la experiencia profesional, si tú ves, me están poniendo aquí actividades y es uno de los principales problemas de cuando revisa un currículum. Lo que quiere ver, imagínate un gerente, un director de planta, un gerente de recursos humanos. Lo que le interesa ver principalmente es qué sistemas de trabajo has utilizado, qué herramientas o metodologías has implementado, con qué has trabajado, pero desde el punto de vista responsabilidades e indicadores y herramientas. Yo siempre digo que tienes que verlo así. Responsabilidades, indicadores y herramientas. Es decir, si a ti te tocó implementar proyectos relacionados a reducción de costos utilizando herramientas de Lean Manufacturing, pues ponlo aquí, ¿verdad? Que eras ya sea facilitador o implementador en proyectos de reducción de costos utilizando herramientas de Lean Manufacturing. Si tú participaste en un lanzamiento e hiciste uso de las herramientas de Core Tools durante un proceso de lanzamiento, pues ponlo aquí, ¿verdad? Si tú eras responsable del indicador de, no sé, de cálculo de mano de obra directa o el indicador de disponibilidad o el indicador de eficiencia o el indicador de calidad, pues ponlo aquí, ¿verdad? O sea, si tú ves, me estás poniendo cosas que son como, haz de cuenta que le estás poniendo como llegar temprano. Analizar y estandarizar formatos y procesos y procedimientos. Bueno, ¿eso forma parte de qué? De la implementación de trabajo estandarizado. Entonces ponlo como sistema. Tienes que verlo desde el punto de vista sistémico. Si no, vas a poner cosas como llegar temprano todos los días y checar tarjeta todos los días al llegar y checar tarjeta todos los días al salir y tomar café y prender la compra. Entonces, no lo veas desde el punto de vista. La experiencia profesional no son tus actividades. La experiencia profesional son tus responsabilidades. Son las herramientas que has implementado y son los indicadores con los que has trabajado. Así es como lo tienes que ver, principalmente. Entonces, esto se repite aquí mismo y en este también. Certificaciones externas me parece muy bien. Yo también pondría esta parte. Certificaciones externas que tengas, por supuesto. Y yo creo que pondría esta parte de aquí, como ingeniero químico, yo pondría todos mis generales. O sea, yo pondría Gustavo Hernández Beltrán y pondría ingeniero químico de tal universidad. Y ya pondría todos mis datos acá. Igual, la foto como lo habíamos platicado. Y de igual manera, tecnólogo químico en alimentos. Sí, me parece bien. Lo que también sugeriría que, ojo, esto no es obligatorio, pero yo siempre lo sugiero. A veces, cuando le ponen objetivo profesional, está también interesante, porque puedes agregar en el objetivo profesional en qué áreas te gustaría elaborar. Entonces, ahí pudieras decirle que me gustaría desempeñarme en calidad, me gustaría desempeñarme en procesos, me gustaría desempeñarme en manufactura y ingeniería industrial, etcétera, etcétera. Pero mi sugerencia también es de que tengas mucho cuidado con el tema de la ortografía. Dice expediciencia. Y ya a veces hay gente que por eso ya descarta currículum. Entonces, a grandes rasgos, yo creo que aquí haría esos cambios. Por lo demás, lo veo bien. Son problemas generalmente de detalle fino, como le llamamos. Me gusta que no esté en dos columnas, lo cual está muy padre. Y me gusta que está en una sola hoja. Eso también es muy bueno. Pero serían los cambios que yo lo haría. Vamos, después de ver este, vámonos con el segundo. En este segundo, no me gusta tanto por el hecho de que estén dos columnas. Y te explico por qué. Lo que le interesa ver a la gente es esto que me están poniendo súper chiquito. Haz de cuenta, aquí lo que me están poniendo súper chiquito es lo que le interesa ver a alguien de manufactura, perdón, de recursos humanos. O sea, lo voy a tratar de llevármelo a Paint, porque este sí me gustaría que lo revisaran más a detalle. Miren, lo que quiere ver a alguien de RH para ver si te llama o no te llama es esto. Lo que más le interesa es esto. O sea, en realidad es poco probable que te llame porque dices que sabes trabajar bajo presión o por tal o por tal. O sea, realmente lo que más le interesa es esta parte de la experiencia profesional y lo que más deberías demostrar es la experiencia profesional. Y fíjate cuánto espacio le dejamos. O sea, pudiendo tener la posibilidad de tener todo este espacio para explicar la experiencia profesional, decidimos utilizar únicamente este pedazo en cada uno de los, de los, de los, en cada uno de los puestos que hemos tenido. Y se repite el mismo problema. Está muy padre que esté la, a mí, bueno, la verdad es que no tanto. No me gusta tanto que esté el supernombresote aquí y que no esté la fotografía. Me gusta lo del objetivo. Eso sí me parece bien. No me agrada que estén dos columnas. Yo de hecho siempre he pensado que pierdes un montón de espacio. Fíjate todo el espacio que se pierde. Y también otro súper importante. Está en orden cronológico, pero no está de lo último o de lo actual a lo anterior, sino al revés. Está de lo primero que has trabajado. Entonces, esa parte yo creo que tampoco la pondría. O sea, yo lo pondría al revés. Yo lo pondría primero, empezando por experiencia profesional. Igual como lo platicamos, responsabilidades, sistemas, indicadores. Esa parte es importantísima. El otro punto pondría la foto. Este, también me gusta lo del objetivo, pero pues creo que estaría bien que pusiera dónde. Y esta parte también está medio extraño. ¿Por qué ponemos las habilidades así? O sea, es decir, ¿Cómo sabemos que son cuatro rayitas de autocad y no seis o tres o dos o una? ¿Cómo sabemos que son cuatro o dos rayitas de Solidworks? Mi sugerencia es que si vamos a poner competencias, por ejemplo, inglés. Bueno, pon inglés a nivel conversacional técnico o inglés escrito o solamente español nativo. O sea, es decir, igual, si vas a poner autocad a nivel diseño de, no sé, estructural, 3D, Solidworks, lo mismo. O sea, es decir, si no tenemos una forma de calificarnos, porque a lo mejor no todos hemos podido hacer el TOEFL, pues vamos a ponerlo de esa forma. Igual, yo los grados técnicos no lo pondría. O sea, es decir, a menos de que estés buscando un trabajo como técnico, yo no pondría el grado técnico. Aquí dice título y cédulo en trámite, yo no pondría tampoco los cursos, o sea, las, los, yo no pondría para nada estas constancias, la verdad. O sea, no, no le hallo mucho sentido. Si te contratan, te las van a pedir, pero no las pondría en el currículum. Siento que es alguien que le quite espacio. Y fíjate, lo que es más importante para tu currículum, lo tenemos en este cuadrito. O sea, por lo que te contratarían o por lo que te hablarían, es precisamente por lo que está en ese pequeño cuadrito. Y lo tenemos también a través de actividades, no lo tenemos en responsabilidades, no lo tenemos en indicadores, no lo tenemos en sistemas de trabajo. Es muy complicado. La verdad que con esto es complicadón que podamos vender en 16 segundos, porque tenemos entre 16 y 25 segundos para que puedan ver nuestro currículum. Entonces, el problema es ese, verdad, de que si nosotros no podemos diferenciar el currículum, al menos hablando de una forma estructurada y con el mismo lenguaje de las plantas, o sea, una planta quiere que la hables en el sentido de temas de Lean Manufacturing, temas de Core Tools, temas de Six Sigma, temas de administración de proyectos, todo ese tipo de metodologías. Si no las tienes, pues va a ser complicado que te den una oportunidad. Y si las tienes y no hablas en esos lenguajes o no hablas con esas metodologías o no hablas en esos términos, pues va a ser más complicado que tener una oportunidad. Entonces, yo creo que tenemos que enfocarnos hacia esa parte de sistemas, indicadores y responsabilidades. Tienes que aprender a describir tu puesto en sistemas, indicadores y responsabilidades. Esos tres elementos te van a ayudar muchísimo para que quede mejor tu currículum. Te recuerdo que nosotros ya habíamos realizado un par de videos al respecto. Aquí en la parte de videos tenemos un playlist donde trae lo de mejorar tu currículum. En este, este es como el cuarto, quinto video que platicamos al respecto. Tenemos uno de cómo mejorar tu currículum. Tenemos otro de consejos para mejorar tu currículum vitae. Tenemos otro de consejos para una entrevista e incluso cómo mejorar tu salario, cómo pedir un aumento de salario. Entonces, mi sugerencia es que te suscribas a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube estamos como Solma Soluciones. Y puedes encontrar un montón de información, no nada más de cómo conseguir un mejor trabajo. Incluso en nuestros videos, tú puedes encontrar videos que tienen que ver con Lean Manufacturing, temas de TPM, temas de balanceo de líneas, temas de evaluación mapping, temas de trabajo estandarizado. Tú también puedes encontrar cosas que tienen que ver con Core Tools, por ejemplo. Si quieres ver un poquito de los últimos cambios que ha habido en el AMEFA, BDA. Si quieres ver un poquito de control estadístico, si te interesa conocer qué son diseños de experimentos. Incluso puestos en los que podrías aplicar Core Tools, puestos en los que podrías aplicar Lean Manufacturing. Así como también Six Sigma. Platicamos en nuestro canal de YouTube de temas que tienen que ver con ANOVA, con pruebas de hipótesis, con la metodología de IMAIC. Yo te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Estamos como Solma Soluciones y ya somos 4 mil suscriptores. También ayúdanos a llegar a los 10 mil suscriptores aquí en nuestro Instagram, que estamos como Solma Soluciones. En nuestro Instagram también mandamos guías rápidas, mandamos documentos que te pueden servir. Subimos generalmente alguno que otro manualito y alguno que otro, este, alguna que otra videocolumna que yo estoy seguro que te pueden ayudar. También seguirnos en nuestro Instagram te va a ayudar para que puedas crecer como profesionista. Y tenemos obviamente también nuestro Facebook. Que en nuestro Facebook siempre ponemos cosas que vamos a tratar de generar. Estamos más bien desde ese tiempo ya tratando de generar contenido de valor agregado. En nuestro Facebook también puedes encontrar nuestros próximos eventos. Nosotros vamos a tener una certificación en enero de Lean Manufacturing. Nosotros vamos a tener otra certificación de Core Tools. Y vamos a tener otra certificación de Greenbelt en enero. Si tú quieres invertir realmente en tu carrera y que eso te lleve a que puedas aplicar a mejores vacantes. A que puedas tener un mejor salario. Y a que puedas llevar tu carrera al siguiente nivel. Invertir en tu carrera es la mejor opción. Es la mejor opción para tenerlo. Y ahorita ya vamos a tener eventos en enero. Entonces te invito a que nos sigas en Facebook. Que nos mandes por ahí un mensaje si te quieres inscribir. Y desde ahí vas a poder conocer cómo utilizar estas herramientas de manera práctica. Vamos a hacer ejercicios. Te voy a explicar paso a paso con la resolución de casos prácticos. Vamos a utilizar software de Minitab. Vas a verlo de manera súper práctica. No nada más va a ser un monólogo. Digo, en esta ocasión vamos a poder participar y vas a poder hacer ejercicios con nosotros. Incluso vas a tener acceso a las sesiones grabadas durante seis meses. Tu material es electrónico. Te invito a que nos acompañes a alguna de nuestras próximas certificaciones. Entonces nos quedan ya bien poquitos lugares para Lean Manufacturing y para Six Sigma. Core Tools acabamos de abrir y todavía tenemos creo que un poquito más de la mitad de lugares. Pero de las otras dos nos quedan, si no mal recuerdo, menos de 10 en cada uno. Pero bueno, regresando al tercero de los currículums que vamos a ver porque ya vimos dos. Vámonos con la señorita María Fernanda. Muy bien. Me agrada que tengan el tema de la fotografía. Eso siempre ayuda. Una fotografía formal. Trae por ahí el perfil, pero yo le agregaría al perfil lo que platicara, lo que platicábamos. O sea, cuando hablamos en el perfil, mi sugerencia es que siempre pongas en qué áreas te interesa desempeñarte. Porque básicamente todo mundo pone lo mismo. O sea, todo mundo va a poner, ¿Sabes qué? Soy proactivo, sé trabajar en equipo, sé trabajar bajo presión, aprendo rápido. Si tú ves cualquier objetivo y perfil va a traer lo mismo. Entonces, si lo vas a usar, al menos úsalo para tratar de guiar hacia la vacante en la que estás aplicando. Esa es una forma importante que pudiéramos hacer. Otro punto importante. Me agrada que trae aquí, bueno, hay cosas que me agradan de aquí y hay cosas que no tanto. Yo no soy fan de tener dos columnas por lo mismo. Fíjate, aquí hay cosas muy interesantes en el currículum que tengo por acá. Y lo voy a poner igual, perdón. Lo voy a poner igual. Fíjate. Me voy para acá. Lo que deberíamos estar poniendo aquí, que es súper importante, porque me parece que incluso, me parece que a como se ve, tiene una experiencia importante en cuanto a la realización y la implementación de un sistema de gestión de calidad. Sin embargo, fíjate lo que estamos diciendo. Estamos diciendo cosas como conocimiento de la norma. Bueno, eso como tal, yo creo que lo vería más, me parece más completo esta parte. Porque ya está dentro de este otro. Elaboración de políticas, procedimientos manuales, de grama, de grama, de grama. Seguimiento y control de indicadores KPIs. Bueno, ¿cuál es KPIs? Bueno, de todos los KPIs, seguimiento y control. O sea, que era dueña de todos los procesos. O sea, esta parte es la que no me queda tan clara. Y la otra, planes de entrenamiento a nivel operativo. Me parece muy bien. Encargado de auditorías internas. Ándale. Y estamos hablando de responsabilidades. Estamos hablando de indicadores. Estamos hablando del mapeo y de la implementación de todo el sistema de gestión de la calidad. Lo cual me parece muy bien. Voy a quitar este. Voy a quitar este. Y voy a quedarme aquí con este. Muy bien. En cuanto a cursos, yo lo pondría. Yo pondría nada más qué tipo de curso es y con quién lo tomaste. Y si te fijas, está. Nosotros no leemos de un lado y luego para otro. Nosotros leemos parejo hacia abajo. Incluso para alguien que le interese el currículum. Pues la información que le interese está como que arrinconada. O sea, yo lo pondría en bloques. Tal cual. Primero mis generales. Aquí. Y luego mi perfil, si lo quiero poner. Luego mi experiencia profesional. Y ya si yo quiero poner el tema de software, adelante. Me parece muy bien. Incluso referencias. Me agrada, pero el problema es que se repiten las situaciones que tuvimos en los dos anteriores. Que estamos hablando en función principalmente de actividades. O sea, si hablamos en función de actividades, pues haz de cuenta que nos vamos a ir todo a lo operativo. Y la verdad es que no buscamos un trabajo técnico. Es el tema. Por eso, trabajar bajo los requerimientos de la norma. Bueno, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué requerimientos? ¿De qué estamos hablando? Aquí, aplicación de las herramientas de Core Tools. Perfecto. ¿En qué? ¿En qué proceso? Aplicación del modelo de gestión de manufactura esbelta. Igual. ¿En qué parte del proceso? Ok. Interpretación de GD&T. Muy bien. Vamos bien. Incluso el tema de software está bien. Igual. Inglés intermedio avanzado. Yo lo pondría mejor a nivel conversacional. Lo de fortaleza se me hace que lo dejo a un lado. Y si lo veo necesario, me sobra tiempo, espacio. Pues pongo por ahí unas referencias, ¿verdad? Ok. Es una forma de lo que pudiéramos ver. Entonces, me gusta cómo se ve estos tres currículums. Digo, cada uno tiene por ahí sus áreas de oportunidad, que no es nada grave. Y yo estoy seguro que se pueden corregir. Me parece que fue bastante importante esa parte. En el perfil es bueno poner cómo visualizo en cinco años en esta oposición o futuro. Me pregunta Mauricio. En el perfil es bueno poner cómo que visualizo cinco años en esta oposición o futuro. Yo la verdad no lo pondría. Porque es una pregunta que normalmente, si te la van a hacer, te la van a hacer en la entrevista. Y algo que decimos mucho acá en el norte. No hay que dar feria de más. O sea, si algo no nos están preguntando directamente, mejor no lo ponemos. Porque si tú dices, ah, yo quiero ser gerente de planta. Te van a decir, ah, y luego por qué o qué, qué tienes tú. O por qué crees que vas a ser gerente de planta en cinco años. Si ni trabajo tienes. Entonces, puede pasar eso. Mejor, yo no lo pondría. La verdad. Mientras vayanme dejando sus preguntas. De esta parte de la revisión de los currículums. Y les quiero dar las gracias a todos los que nos enviaron por aquí. Su currículum. La verdad es que nos ayudan bastante con estos ejercicios y estos ejemplos. Digo, la verdad es que yo espero que les sirva. Y si quieren revisamos rápidamente aquí un currículum ejemplo. No, está bien. Muy bien. Yo normalmente lo que siempre sugiero es poner la foto formal. Tus generales arriba. Qué áreas de interés tienes. Dónde te gustaría trabajar. Igual la experiencia profesional. Responsable. Indicadores. Herramientas. La última para las de atrás. Igual. Igual. Software. Habilidades. Certificaciones externas. Y si me caben referencias. Le pongo referencias. Vamos a tratar de hacer lo que todo quede en una sola hoja. Máximo dos de preferencia. Y pues que estén referenciados muchísimas herramientas de mejora que te puedan servir para que puedas mejorar y que puedan darte, digamos, el foco que necesitas para que te puedan precisamente entrevistar en el puesto que quieres. Esos son, yo creo que los puntos clave dentro de una relación de un currículum bien. O sea, que esté en función de estos elementos. Y se vale. Si no estás de acuerdo, se vale perfectamente. Si eres de Recursos Humanos, te invito a que dejes por ahí tus comentarios. Si crees que un currículum así nos puede ayudar. O si hay algo que tú creas que nos faltó. Pues claro que quedamos a tus órdenes. Yo me llamo César Carrión. Y en vista de que no hay más preguntas. Pues les quiero dar las gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Los invito también a que nos dejen de qué quieren que hablemos la próxima Masterclass. Si quieren que hablemos de algo en particular. Pues adelante, lo ponemos por aquí. Y por supuesto que lo tocamos próximamente. Entonces, bueno, pues por aquí ya nos estaremos viendo el próximo jueves. Precisamente en este tipo de Masterclass. Ya tengo dos preguntas por aquí. Vamos a ver. Estuve como becario, pero con funciones como ingeniero junior. Pues puedes ponerte como ingeniero junior. No pasa nada. Erika me dice. No sé si pudieras hablar de APQP. Erika, te invito por favor, si tienes chance. A que te des una vuelta por nuestro canal de YouTube. Si tú entras a los playlists, Erika, aquí mismo, dentro de Core Tools, tenemos como tres o dos. Donde estamos hablando de APQP. Entonces te invito a que te des una vuelta por acá, por este lado. Y aquí puedes encontrar de APQP. Y también te recuerdo que si quieres aprender de esto, lo puedes ver en nuestra certificación de Core Tools, que vamos a empezar en enero, pero el primero de ellos. Las responsabilidades se describen en logros o en actividades. Bueno, normalmente se describen en actividades, pero como responsabilidades. Funciona igual para un currículum para residencia, por supuesto. Y me preguntan si el currículum tiene que ser en inglés. No necesariamente. Yo normalmente lo pongo en español y si me lo piden en inglés, lo pongo en inglés. De igual manera, si te lo piden en inglés, hazlo en inglés. Si no, hazlo primero en español. Te voy a decir por qué. A veces lo queremos hacer en inglés y si no hablamos tan buen inglés, nos podemos equivocar. Y nos puede salir contraproducente. Mi sugerencia. Si te lo piden en inglés, lo traduces con tiempo. Pero primero, hazlo en español bien. Analízalo. Piénsalo. Define indicadores. Define responsabilidades. Define actividades. Define herramientas que estás usando. Ok. Y a partir de ahí ya lo hacemos en inglés. Me pregunta Héctor, ¿Esta plática estará en YouTube en tu canal? Sí, primero de ellos. Yo creo que la estoy subiendo entre mañana y el lunes. Este, ya ahí podrán verla, esta plática junto con otras cosillas que estamos por ahí preparando. Entonces, queridos amigos, pues le quiero dar las gracias a todos los que ya suscribieron a nuestro canal de YouTube y a los que nos han estado pidiendo informes de nuestras certificaciones. Yo me llamo César Carreón. Te agradezco mucho que te hayas conectado el día de hoy. Te invito a que nos digas de qué quieres que hablemos la próxima semana. Y pues espero que esto haya sido útil y que te hayas resuelto alguna de las dudas. Incluso si te interesa, me puedes seguir también en LinkedIn. Estamos como César Carreón, César Fernando Carreón Fuantos. Y también está Solma Soluciones en LinkedIn. No me queda más que darte las gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos este próximo jueves. Déjanos aquí de qué quieres que hablemos. Y te agradezco mucho por estar aquí el día de hoy. Bueno, sale pues hasta la semana que viene. Bye, bye.